25.6 de temperatura en capital, el manuscrito original de la famosa canción de los Beatles, A Day in the Fies, se remató este viernes en un millón doscientos mil dólares. ¿Por qué me miran todos ustedes? No, 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 voy a cerrar, voy a cerrar, corte, dieciocho las con cinco minutos, no, 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 no. Yo soy yo el que estoy haciendo el Tigo ¿Qué canción es? A Day in the Life Sí Un día en la vida Un día en la vida, eso nomás Un millón, un millón doscientos mil dólares Tanta plata, por un tema Un millón doscientos mil No, eso es lo que tienen, imagínate Tigo presentó el Minuto Informativo 1000 Desde Asunción, capital de la República del Paraguay Por Radio 1000 Presentamos el resumen de noticias Que conmovieron al país y al mundo Conocido como el Mitre Sí señor, dieciocho y siete Veinticinco graus de temperatura en capital Arrancamos este resumen de noticias Que es una suerte de compendio de todo lo ocurrido En el transcurso de la semana que termina Última semana de otoño En este hemisferio austral Laura Martino Dice que está bien Que Jeanina Le dedique el premio Mi Fuego A las víctimas del licuabolaño El nivel es muy bueno Son chicas muy preparadas Hay cosas muy interesantes por conocer Tienen talentos Hay chicas que tocan la guitarra Otras que cantan Otras que tocan el arpa Hay mucho para contar de ella Algo así como Jeanina González Que cuando salió Reina del Fuego En Perú Le dedicó su título a las víctimas del licuabolaño Una cosa así te deseo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dale querida Sí, sí, es muy lindo La intención es eso Que realmente se sientan embajadoras Y que todo lo que puedan ayudar a su país Es una gran oportunidad Lo tienen que hacer Algo así como Jeanina González Que cuando salió Reina del Fuego En Perú Le dedicó su título a las víctimas del licuabolaño Una cosa así te deseo, ¿sí? Sí, ¿verdad? La intención es eso Que realmente se sientan embajadoras Y que todo lo que puedan ayudar a su país Es una gran oportunidad Lo tienen que hacer Che, déjate de chaco los burros, ¿viste? El nivel es muy bueno Son chicas muy preparadas Mitre informa primero Pasaron nueve minutos de las dieciocho Le mandamos un saludito a Verónica Cecilia Sica Que nos escucha todas las tardes Un saludo personal Ahí está, ¿viste? ¿Qué es lo que decimos, viste? Un saludo personal, ¿viste? Verónica Vero Seguimos informando Y justamente la noticia nos lleva a esta parche Gracias, Carlos Ya que estamos con el tema de los saludos Yo también les saludo a mis amigos Mis guardaespaldas Que están allá los vagos de la barra de la O En el barrio Sajonia Chicos, mañana Mis amigos son No, digas vagos Los vagos, ¿así se le conocen? Ah, los vagos De manera cariñosa Los vagos de la barra de la O De Sajonia Mañana chicos Abundantes Ya huerete acá ¿Y su rifa no hay comprado? Héctor, cállese Héctor Y su grupo Malísimo Escuchen, por favor A ver, repita El grupo se llama Paraguayensis Benito Y me pidió que se pueda escuchar En nuestro programa Si podíamos difundir el tema Es un tema propio del grupo Compuesto Por el grupo Aquí Que cumple un año Paraguayos Paraguayensis Vamos a escuchar Paraguayensis Un tonto enamorado Se llama Eso es para ti Solo que tú no sabes Que hay duendes dentro de ti Que tan pagada te usen Y empiezas a dormir Quieras saber A quien tienes guardado Bueno, ahí escuchamos Paraguayensis Benito La gente se anima Los muchachos se animan Y yo que vos Me pego un tiro en las bolas Mitre Informa primero Criminal Seguimos andando Damos vuelta a la página Y la información Nos lleva hasta Energy Gracias Carlos José López Chávez El diputado Viedista Quiere dar Cátedra de Derecho A Mina Y a Piqui Celebro Que estaban acá Y se equivoca Artículo Este es bien bruto Atendí el papelón Este es bien bruto Atendí el papelón ¿En qué es inconstitucional La jugada política? En principio Domina El artículo 130 De la Constitución Nacional Establece el mecanismo Para remover A los Miembros del jurado Y del consejo El artículo 130 Por la Cámara de Diputados Y por la Cámara de Senadores ¿Y cómo dice? Es bien claro Cuando dice Que podrán ser removidos Por una mayoría absoluta Cuando se declararán Incapaces físicos o mentales Declarados por la Corte Suprema de Justicia O sea que es categórico El artículo 130 130 Acá está ¿De la Constitución Nacional? ¿De la Constitución Nacional me decís? Sí señora Pero el artículo 130 dice El hombre de México De la patria Vos sos un excombatiente El reto me cagó No, no, no 130 la Constitución 130 131 Y bueno Pero dice De los Beneméricos De la patria Dice Los veteranos De la guerra del Chaco Eh No, no, no Estaban equivocados 130 y 131 No, no, no Tengo dos Constituciones Y las dos que yo tengo Dice Beneméricos Me cago de nuevo No, fíjate bien No puede ser No, fíjate bien No puede ser De la ley 57 59 Que es el jurán Julgiamiento Remite al artículo 106 y 131 No No, 31 es 131 dice De las garantías Dice No, de las inmunidades Fíjate vos De las inmunidades Ahí está Bueno pero no Es 130 y 131 Porque tengo dos Constituciones Una en internet Y otra acá No, no, no A lo mejor me equivoqué El número nomás Sí, pero esto suena en boli Boludo Acá no aprendemos un carajo Boludo No, no sabes nada Viste Pues seguro Mitre informa primero Este es un bruto Con ganas carajo 6 y cuarto El culo te parto Seguimos andando Y en este momento Nos damos el gusto De decir Que nuestra patroncita La señora Mina Le recaga José López Chávez Para que tenga Hermano Tomala Para la decisión Entonces va a ser Mira, me dijiste Artículo López Chávez Me dijiste Artículo 130 Y era 190 ¿Verdad? Hola Sí, te escucho Mira, ¿cierto? De 190 Escucha un poco Para mí que esto es lo que te pasó Ayer ¿Verdad? Espera Yo te hice una cosa Es que Laro Vido Es un candidato permanente Un candidato potente Puede ser Para mí que esto es lo que pasó ¿Verdad? ¿Eh? Se cortó O cortó Estaban pedos No quiso escucharse Bueno ¿Qué hijo de puta? Para mí que esto es lo que te pasó Ayer ¿Entendés? Espera Yo te hice una cosa Es que Laro Vido Es un candidato permanente Un candidato potente Puede ser Para mí que esto fue lo que pasó ¿Verdad? ¿Eh? Se cortó Se cortó Qué hijo de puta Me cago Puede ser Mitre informa primero Lo recagó Se pichó Se pichó y cortó el teléfono ¿Eh? Pero qué hijo de puta Qué hijo de puta Puede ser Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ah Ah Ya no va a ser Que mucho perdemos Si no le hacemos notas ¿Verdad? Bueno che Dejen de pavada Atendés Damos vuelta a la página La información Cambiamos de ángulo Absolutamente Cambiamos de ángulo Vamos a Sudáfrica Y vamos a otra parte Vamos a Sudáfrica Carlos Porque Paraguay jugó Con Italia Lindo el resultado Pero qué pasó La patroncita mina Se durmió durante el compromiso Escucha Mira yo nada más digo O sea Porque yo no sé si jugó bien O mal Etcétera Etcétera Pero yo vi un partido Movido después Sinceramente A partir de los 15 minutos Vi un partido movido Y después ya me quedé dormida Te cuento Al final Yo me quedé Más lo interesada que estoy ¡Oh! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Bueno pero Vi hasta el gol Que metió Paraguay ¿Verdad? Después Que después del inicio Del segundo tiempo Y dormí Y me desperté Que con el 1 a 1 ¿Qué pasó? El 1 a 0 Bueno De los 15 minutos Vi un partido movido Y después ya me quedé dormida Te cuento Mitre informa primero 16 de las 18 26 graus En Capital y alrededor Cielo cubierto Hace estas horas Seguimos andando Y la información La tiene Energy Gracias Carlos Un ingeniero de la Ande Viste que hoy La semana fue el tema de la Ande Por el televisor que se descompuso Sí Salgo para Rosanita Que está en sintonía Muy atenta Y Nina no pilló Que arreglamos la tele ¿Vos tenés de cuenta Carlos? Le llamé esta mañana Y ella Y él se dio cuenta Y él se dio cuenta Y él Y nadie le comentó Le llamé esta mañana Él le tuvo que avisar No hace falta Que te pongas así Edgar Ingeniero Luis Villordo Gerente técnico de la Ande ¿Qué tal Ingeniero? ¿Cómo estás? Buenos días Mirna ¿Cómo estás vos? Muy bien A vos A todos 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 Estamos teniendo Realmente O sea Que todos A todos A todos A todos A todos ¿Vos sos paraguayo Ingeniero? Paraguayo Mirna Paraguayo Paraguayo Pero vos Estuviste en Brasil Mucho tiempo ¿Verdad? Así mismo Acá Así mismo Acá Sí Porque me doy cuenta Que hablas Como un Brasilero ¿Hace cuánto Que estabas Ingeniero Otra vez acá? Oh Por favor Estoy aquí Hace 5 a 26 años 5 a 26 años ¿Qué? ¿Cómo me Respone La Ande Esto? Lo primero Mirna Esto O sea Lo primero Mirna ¿Qué? Yo sé ¿Sabes que mi nombre Es Mina? Eh Luis Mi nombre Es Mina 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 Bueno no te calenté Boludo Bueno muchísimas Gracias ¿Sí? Bueno ahí De todas maneras Si tomaste el registro Para pasarle a alguien Luis ¿Sí? Hombre Mira Mirna Mirna Perdón Hombre Mira Mirna Mirna Perdón Che Dejate de chaco Los burros ¿Viste? ¿Cómo te llamás? ¿Sabes que mi nombre Es Mina Eh Luis Mi nombre es Mina No es Mina Buenos días Mirna ¿Cómo estás vos? Paraguay de Mirna 5 a 26 años Lo primero Mirna Sí porque me doy cuenta Que hablás como Fue un vulgar hijo de puta Mitre Informa Primero 18 y 18 El culo te abrocho Seguimos andando Y vemos que Benito También le dice Mirna A Mina Mira El chofer a la vez El chofer a la vez La empleada doméstica Tiene mucho que decir No se la encontró todavía Por ejemplo Detalle de la carta Mirna Emina Por ejemplo Detalle de la carta Mirna Emina Mirna Ya está Ya está Directo Para el mitre total De cabeza Y así te llamó el señor Bueno a ver Nena te llamó también Nena Ah bueno Nena me gustó Por ejemplo Detalle de la carta Mirna Emina Estamos todos loquitos Mitre Informa Primero Ahí está Lunes a viernes De 16 a 19 Por Radio Miri AM Malas costumbres Hasta fundirnos Cualquier cosa esto boludo No hay un carajo de nada acá boludo Yo me voy a la mierda boludo Estamos cada vez peor Vete Malas costumbres Hasta fundirnos No hay un carajo de nada acá boludo No hay un carajo de nada acá boludo No 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 Yo respeto Yo respeto Si él lo quiere saludar Sindicato No 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 Tranquilo Vamos a un sindicato Yo no sé será Yo después del 2 a lo mejor el 5 te saludo desde allá Entonces te conviene Más te conviene que se le salude papá ¿Por qué? Pues está por ir a la radio que está cerca del cementerio Hace lo que quiera boludo Cierto Vamos a saludarle Cierto Tiene razón Damos continuidad al servicio informativo Parche Así es Carlos Y Benito Hoy no estuvo con su short señorita ingles ¿Verdad? Estaba nervioso Porque en Inglaterra no pasa nada Detrás Cuando hace frío se pone un sobre todo Con sobre todo De lana inglesa Y cuando va hacia la zona del... Chot Benito da clases de guaraní y geografía Y encima se equivoca Totalmente con la I Así es Gracias Juan José Pérez En directo desde Ciudad del Cabo Allí en Sudáfrica Ya tú estás ahí O no sé dónde es ¿verdad? Ya tú estás ahí Ya tú estás ahí ¿Eh? Ahí está El... Ya tú estás la... No quiero equivocar con la tortuga ¿no? Pero qué decir boludo Este pibe está recolgado boludo El... Ya tú estás la... No quiero equivocar con la tortuga ¿no? Y el agua ¿eh? O sea que sería el lago O ese tipo de cosas Un lugar de... De la tortuga Dale Marceña En cualquier momento seguramente Opeñamo que está Está en la presidenta En mi hija Operí Ya tú estás ahí O no sé dónde es ¿verdad? Ya tú estás ahí Ya tú estás ahí ¿Eh? Ya tú estás ahí Mitre informa primero Energy Gracias Carlos Benito dice Champion... No, encima se equivoca él Porque él dice Que Higuaín fue la figura En la final de la Champions Y fue Milito La figura Higuaín es tan... Sí, se equivocó Se equivocó un argentino Con un francés Mira Pero Benito dice Champion League Espérame El nuevo goleador del mundial Puede ser el mundial de Higuaín Así como fue El gran protagonista de la final De la Champion League Champion League Esto va para el Mitre Entonces... Te gusta eso ¿verdad? Champion League Oficial Excelente En la zona del Jot Pero no se dice Racing Se dice Racing El look El look Champion League Esto va para el Mitre Estamos todos loquitos Mitre informa primero A 22 minutos de las 18 Seguimos informando Y Benjamín Nuestro colega Que está bien temprano A la mañana Desde Ciudad Presidente Franco Dice mala hora Y sabe que va a entrar En este espacio De los que dispone La Secretaría De las Niñas Pasaron 12 minutos De las 10 de la mañana Vamos a intentar hablar ¿Eh? Pasaron 12 minutos De las 10 de la mañana Vamos a intentar hablar ¿Eh? De las 10 de la mañana Chao De las 7 de la mañana Pasaron 10 minutos De las 7 de la mañana Digo bien Eh... Ocurre, ocurre Somos unos adelantados En el tiempo ¿Quiénes son los muchachos Que hacen las ediciones Después de que nos farrean Tanto... Enriquito 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 Tiene ya un material Son las 10 de la mañana Eh... No Son las 7 de la mañana 10 minutos Eh... Exactamente Nos volveremos a encontrar Mañana A las 5 y 30 En punto Chao, chao A las 5 y 30 En punto Pasaron 12 minutos De las 10 de la mañana Vamos a intentar hablar Eh... ¿Quiénes son los muchachos Que hacen las ediciones Después de que nos farrean Tanto... Chao, chao, chao Mitre informa primero Hay una nueva pulia de piña Proba el sabor natural de la piña En su versión pool Acordate que lo natural es más refrescante Disfrutala en sus 6 presentaciones En envases retornables Y no retornables En envases Retornables Y no retornables En envases En envases Bueno, basta, viste Esto no es joda La información nos lleva hasta parche Carlos, hoy estaba... Se vino a la radio Héctor Con su hijito Joaquín Y yo le pregunté a su hijo Al chiquitito él Oh, qué cruzos Y me dijo Soy de cerro Pero no le cuente a papá Héctor y sus problemas Escucha Problemas de garganta Te va a pegar No, pero es cierto Te va a pegar Tengo grabado Y hoy metió todos los goles Que se perdió con Nigeria Y con 3 goles suyos Líquidó Corea del Sur Argentina estaba para golear Pero se le complicó el partido Pero se le complicó el partido Directo al mito Pero entre el Pipita Messi y Diego Llegó a un agüero clave Para definir el partido La selección quedó Paso de los octavos Está hecho mierda, boludo Mitre informa primero Está hecho mierda Muy buena Esa estuvo buena Sí Seguimos andando No sé dónde nos quedamos En el 11, 12 Energy Carlos No le entienden a Mina ¿Vos le entendés a Mina? ¿Cómo, cómo? No le entienden a Mina ¿Qué le dices? No te entiendo le dices O sea que lo peor que existe en la Tierra Cuando vos le haces un reporte Te digo Yo llevo casi 30 años En este Metier Lo peor que hay en la Tierra Cuando tenés que hacer un reportaje Y el Primero es que no te escuche No te escucho Dame retorno Ese es uno Es un parto Tu rayo no funciona No te escucho nada Ahí ya estás muerto Y el otro Que te digan No te entiendo lo que me dijiste Puta madre ¿Qué ocurre con eso? A ver Y Mina Tiene un carácter fuerte Le pasó algo parecido Le pasa No le pasó Le pasa ¿En serio? Hay muestra de eso ¿Sí? Escuchá 5 y el 10 de julio Para el inicio de nuestra huelga general El 5 y el 10 de julio Pero dame de todas maneras entonces un plazo para que se revierta digamos todavía ¿verdad? No, no, no te entienden a Mina ¿Eh? No, no, no te entienden a Mina Pero dame de todas maneras entonces un plazo para que se revierta digamos todavía ¿verdad? No, no, no te entienden a Mina ¿Otra mujer y así sucesivamente? No te entiendo No te entiendo ¡Me cago! Mitre informa primero Casi 6 y media no está... Bueno, se está alargando el micho porque el resumen semanal se entiende ¿verdad? Primera vez que elaboró en Mina La Encarnacena